Fíjense, ¿por qué hablo yo de los medios? Porque bueno, también hay una batalla, ¿no? Simbólica, ideológica, hay una batalla aquí arriba. Vamos a la Teresa Carreño a hacer un toquecito, nada más está allí. Foro Público Venezuela y Nuestra América ante la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial como parte del 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas por la Humanidad. La Ymir Acosta está hablando, vamos a escuchar los dos minuticos. Tan bello el profe. Vamos a escuchar al profe. Y dejo de lado a los terroristas y los narcotraficantes porque ahí el enemigo son ellos mismos, claramente. Ellos son el país donde hay más consumo de droga y el país que arma, prepara a los terroristas que después en algún momento se independiza de ellos. Y hoy los chinos, los rusos y los chinos son otra vez enemigos de los Estados Unidos y dentro de esos enemigos ahora está entrando la Venezuela chavista, nuestra Venezuela. Pero antes de hablar de Venezuela, para terminar, quiero decir unas cosas más sobre los Estados Unidos. Cuando era presidente de los Estados Unidos, ese genocidio y criminal de guerra que fue Ronald Reagan, Ronald Reagan declaró, oigan esto porque esto es bien importante, que la sola existencia de la Unión Soviética era una provocación para los Estados Unidos. La sola existencia, no es que la Unión Soviética estuviera conspirando, expansionista que quería dominar el mundo, no, la sola existencia. No tenían derecho a existir porque a los Estados Unidos eso les molestaba y por eso prácticamente debían desaparecer. Pero antes de hablar de cómo Reagan resolvió esa frase excesivamente arrogante, quiero decir algo más. Es bueno saber que los Estados Unidos, que tanto hablan de valor, de heroísmo, sobre todo de valor y de heroísmo personal, de héroes individuales que se enfrentan al mundo, las más asombrutas, y se enfrentan al mundo armados con el deseo de libertad, el deseo de igualdad, etcétera, etcétera. Ahora, eso no funciona realmente mucho en los Estados Unidos, es mucho más publicitario que otra cosa. Los Estados Unidos no son precisamente muy valientes, que digamos. En realidad saben lo que son, son patoteros. Patoteros o alevosos o callaperos, como lo llamaríamos aquí en Venezuela. Cuando los Estados Unidos tienen que enfrentarse a un enemigo, digamos un enemigo poderoso, no importa si es inventado o no, a un enemigo poderoso, grande, entonces no lo atacan solo. Entonces empiezan a organizar coaliciones. Antes, cuando no eran tan fuertes, se metían ellos en las coaliciones. Ahora las coaliciones las inventan ellos, y las coaliciones hacen exactamente lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Es decir, esto es muy distinto a lo que aparecían aquellas comiquitas, aquellas tiras dibujadas de Superman, del Capitán Maravilla, del Halcón Negro, de Terry y los Piratas, etcétera, etcétera, donde aquellos héroes mataban japoneses como si fueran cucarachas, etcétera, etcétera. De tal manera que eso es lo que hacen los Estados Unidos, sus coaliciones. Las últimas, las más recientes han sido contra Saddam Hussein, contra Gaddafi y contra el Assad. Pero también les ocurre que a veces tienen que enfrentarse solos a algunos enemigos. Y cuando tienen que enfrentarse a un enemigo, ellos solos, entonces lo escogen bien pequeño, y preferiblemente débil. Y allí entonces, claro, se lucen, por supuesto. Sin embargo, a veces les salen mal las cosas. En Vietnam terminaron saliendo apaleados. Por supuesto, en Cuba, 50 años sin poder hacerlo. Y la invasión que hicieron, la de Bahía de Cochino o Playa Girón, terminó para ellos en un desastre. Pero en Vietnam, donde estuvieron matando y matando y matando millones de personas, echando una pal por todas partes, allí salieron con las tablas en la cabeza. Y uno nunca olvida, los que tuvimos la oportunidad de ver eso, aquella terraza de la embajada de los Estados Unidos en Saigón, y los norteamericanos trepando, histéricos, desesperados, a la escalera del helicóptero que los iba a sacar de allí. Es una imagen inolvidable. Y si quieren que les cuente una cosa. Yo estuve en Vietnam hace unos años, hace cuatro o cinco años, y yo, que no había estado antes, mi interés era ver dónde estaba la embajada de los Estados Unidos, porque yo quería realmente tener una especie de orgasmo intelectual viendo, recordando el año 75. Y entonces me llevo la sorpresa de que eso lo arrasaron los Estados Unidos. Le pidieron a los vietnamitas que tumbaran esa vaina, y entonces están construyendo una super embajada en otra parte. O sea, muriendo la historia de su humillación. Bien. Entonces, lo que quiero decir es que Reagan, después de haber dicho que la existencia de la Unión Soviética era una provocación contra los Estados Unidos, ¿saben lo que hizo? Se buscó un enemigo más proporcionado. El no soviético era un poco grande y un poco fuerte también. Se buscó un enemigo. Bueno, pues le habrá sido ese enemigo, no me deja. Yo, yo, ¿no? Se fue Chourio que se trajo. No me dejaste escuchar. ¿Cuál fue el enemigo? Que según corrigan. Bueno, si usted se quiere enterar, usted tiene que ir a estos encuentros en el Teresa Garreño, entrada libre, ¿verdad, compañero? La cosa es en la calle. La cosa es en la calle. La batalla es en la calle. Es así.